El servicio de recolección de basura ha comenzado a retomarse en Coquitlan y Scali, aunque de forma lenta y paulatina ante la gran acumulación de basura, la demanda de la población, la falta de combustible y la insuficiencia de camiones recolectores. Durante un recorrido realizado por Zona Cero Noticias, se observó que en diferentes puntos del municipio hay grandes cantidades de basura acumulada, incluso hubo quienes señalaron que la problemática de recolección lleva hasta dos meses. El gobierno de Coquitlan y Scali anunció hace unos días el inicio de labores de recolección con diferentes cuadrillas, pero debido a que la administración anterior arrendó el servicio y las unidades ya fueron entregadas, el área de servicios públicos cuenta con pocos vehículos, por lo que se han visto rebasados para dar solución a esta exigencia. Zona Cero Noticias solicitó una entrevista con el encargado del despacho, Guillermo Juárez, la cual hasta el momento no ha sido concretada por el área de comunicación social, por lo que se está en espera de conocer los avances y estrategias para atender la demanda de este servicio en el municipio.